Se cumplen 10 meses desde que la epidemia del muermo dejó sin ritmo a un porcentaje muy amplio de personas en este país. La gente ha perdido las ganas de mover el esqueleto. Conmoción, incertidumbre, Demi Lovato. Yo quiero un sándwich de pavo. ¿Es el muermo el fin de la fiesta y el disfrute? Míralas, míralas. Jordi, nos ha entrado una noticia de última hora, cuéntanos. Pues sí, al parecer, los supervivientes del Disco Bunker han conseguido elaborar el prototipo inicial de la supuesta cura para el muermo. ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¿Será posible que nuestras rebeldes hayan encontrado finalmente la solución definitiva? ¿Qué pasa realmente dentro del Disco Bunker? Les mantendremos informados. No puedo más, estoy colgada. Llevo una eternidad sin parar de bailar, sin mirar atrás, sin desesperada. Solo puedo pensar en seguir el compás. Se me pasa el tiempo lento, 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 lento. Da un acelerón y enseguida me arrepiento. ¿Quién es esta gente? Todo es diferente. ¿Dónde está el DJ? Me siento desnuda. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estoy desnuda! Todo me da vueltas, pierdo la cabeza. No sé qué hora es, la verdad me da igual. ¡Estoy desnuda! ¡Sí! Siento el frenesí. ¡No acelera! Y un tipo se ofrece a invitarme a un licor. Le digo que sí. ¡Sí! ¡Aunestesía! Y una combustión se apodera de mí. Despito del momento, miento, miento, miento. Pierdo el control y enseguida me arrepiento. Rullo del ambiente, todo es florecente Busco al DJ, me siento desnuda Oh, disco de Tla Oh, disco de Tla He unido, voy y despierto en la cabeza No sé qué no es la verdad Oh, disco de Tla Oh, disco de Tla Oh, disco de Tla Tanto lo mismo va a volverme loca Me das un ciego nacidas para el placer Te veo en el núcleo de la pista Me duele, me duele mucho la cabeza ¿Ha visto el DJ? Es que me siento desnuda No sé si te veo en el mar, pero no te veo en la música ¡Gracias!